Hola, buenas noches a todos. Y bueno, mira, creo que el juego lo reconocimos previamente. Yo lo había comentado con ustedes, que con el Profe Infante nos conocemos de programar. Y así juegan los equipos del Profe y nosotros sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar. Y bueno, se buscó, tuvimos cierta paciencia. O sea, por ese lado creo que el equipo no se volvió loco, no se desesperó. Buscó las vías correctas para llegar. Tuvimos pocas chances. Contra los equipos así a veces cuesta generar. Y después estás expuesto a lo que nos pasó. O sea, que tuvimos un gran riesgo al final. Pero bueno, ahí estábamos nosotros dispuestos a... O lo ganábamos o nos íbamos de otra manera. Al final se quedó en el empate. Pero yo sigo confiando en el plantel de Cobán Imperial. En la capacidad que tengo con los jugadores que aparecen en el campo y que tengo en banca. Y creo que a nivel de los papeles, por decirlo de alguna forma. O a nivel de estadística o lo que sea. Tal vez los dos rivales que nos faltan son los más pesados, los más duros. Muchas gracias.